Yo estoy acá en Garrigó y Díaz de Vivar. El campito de ahí de Garrigó está lleno de maleza y hay ratas. El dueño es Gini y lo hemos llamado y no ha venido por la... ¿Lo ha llamado para que corten? Para que venga a limpiar. Y hay gente que se va a intrusar ahí. Después hay gente que pasa por ahí, muchas ratas. Y después la gente de Malvivir se mete ahí y no lo saca nadie. ¿Hace un tiempo cortaron el pasto? Hace como seis meses que cortaron el pasto y ahora está todo crecido. ¿Con la municipalidad se han comunicado? Sí, con la municipalidad. La hacemos, no, está acá para allá nadie, nadie vea nada. ¿Cómo así qué? No, el pasto ni se ve. Yo trabajo para aquel lado y cruzo por ahí, pero no se puede andar. Los gurises cuando van a la pileta, ellos de Gazano, no pueden pasar. ¿Generamente acortan camino por acá? Sí, que es más cerca. Y así que no... ¿No está acercado el lugar? No, no, no está acercado. No, no, mucho yuyo, maleza y de todo. Bien, o sea, el reclamo es para que alguien se haga cargo. Se haga cargo, que venga por tantos virus, tanta enfermedad que hay por las ratas, ¿viste? Y con la lluvia crece más. Sí, con la lluvia más, así que... Bien, eso es parte del reclamo que tiene acá. Ajá, reclamo, después vamos para allá, para el barrio San José Obrero, por las calles. Hace un año que pedimos una audiencia con barisco, hasta ahora no, ni nos contestan, ni nada. Es muy hoy no, hay que poner una cosa por otra. Hemos pedido para que se va a mejorar la calle con el fresado ese. Dicen que sí, que sí, y hasta ahora no. Y después, los focos, todos quemados. El sábado, no el jueves, asaltaron a una señora, le quitaron el bolso de la puerta de la casa, la golpearon entera. ¿Por inseguridad que hay en el barrio? Inseguridad también en el barrio, no. Después hay muchos yuyos para todos lados. Uno llama a la municipalidad, sí, ya vamos, ya vamos, pero no. Ahora acá, si sigue lloviendo, nosotros no vamos a poder andar acá.